Música Oye morita, te voy a decir algo ¿Alguna persona en tu vida te ha invitado a una cena romántica de amigos? Eh, no, pero... Pero, pero, ¿a dónde me has traído tú? Pues mira, yo te invitaré Porque yo soy un amigo romántico Ven, ven para acá Bienvenida Pero, ¿dónde estamos? Estamos en la pizzería de Fai No es Freddy Pero, ¿qué hacemos aquí, Tim? Pues venimos a comer, mira Un cartel nos habla Mírale lo que dice Dice que bienvenido No, dice, eres tonta Se nota que no sabes leer aún, ¿verdad? Marita, que yo tengo dos años No me puedes enseñar Ya, por eso se nota que eres un tonto Hola, qué bonito está esto, bonita No, está feo No como tus lindos ojos verdes nuevos Pero sí está muy bonito Ya, sí Tengo nuevos ojos, nuevo todo, ¿sabes? Madre mía, eres una persona reconstruida Mira, me he comido la tarta Ñam Ñam Ñam, ¿se le puede? Ñam, ¿se le puede? Pero no te acabes todo Espérate, Timó, 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 Timó Timó, Timó, levántate Tengo una idea ¿Qué idea tienes? Hay que investigar qué hay aquí en toda esa pizzería ¿Qué te parece? Pues tú mismo lo has dicho, es una pizzería ¿Qué más va a haber? Pues, aparte de pizza, puede haber cosas interesantes por allá Por allá Es muy grande, ¿sabes? ¿Como tu cerebro? No, mi cerebro es chiquitamente grande Encima que te estoy diciendo algo bonito Empiezas tú con tus tonterías, ¿verdad? ¡Uy, verdad! Morita, no lo capté Morita, estoy acostumbrada a recibir cosas de ti, perdón No, ya no quieres, eres un tonto Mi cabeza es automática, perdón Mira, señora y señoritos Ok, yo me voy para acá Ya sabía que iba a ser eso ¡Timo! ¿Qué pasa? ¿Que no se puede abrir? No se puede pasar ¿Que no se puede? ¡Ah, mira! Pero aquí es para los hombres, Morita ¿A qué ves? No, aquí es para lavarte las manos, Timo No, pues yo ya cometí una... ¡Ah, mira! Se puede abrir esto, es un embudo ¿Un embudo? ¿Qué es un embudo? Ahí sale y dice embudo ¡Ah, es para guardar la caca! Ok, me voy de ti Totalmente me voy de ti Mira, eso no se puede abrir Ay, pero déjame pasar ¡Timo! Pero déjame pasar, Morita ¿Qué tal vez? Estoy diciendo que no te puedo gritar Porque aún tengo mala garganta Y me haces... Bueno, tú estás Vente, aquí ya no te hago gritar, Morita No hay nada ¿Qué es esto? Me da miedo, me voy ¡Acá hay una entrada secreta! ¿A dónde, dónde? ¿A dónde? ¡A qué, mira! ¡Rompe esto! Ese no es una entrada secreta, ese es un foco ¡Ah! ¿Qué te pasa? Un foco, no sabía Sal de ahí, ven acá Ya pensé Pero... Mira, espérate ¿Dónde? Ah, nos falta ir por allá Sí, sí, sí Bueno, es que hay muchas habitaciones, eh Mira, hay más Aquí para comer Aquí también para comer Para comer ¡Aléjate! Ya, tú te déjate Vamos adelante mío y... Bueno ¡Mira! ¡Monita! Ya, Luzis ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos, suave, suave ¡Ya, me callo, me callo! ¡Estoy sincrito! Mira ¿Qué es esto, Morita? Aquí para... ¿Pero qué es esto? Ahí tiene seguridad Mira Una PC Aquí Mira Prendiste las luces, mira, mira Prendiste las luces Ah, ahí está ¿Pero qué hace todo eso, Morita? ¿Qué hace esto? Pérate, ¿qué haces esto? No sé, presiónalo No sé, ¿qué haces? ¿Qué haces? No sé No, ni idea Mira, acá hay una palanca Creo que dice iniciar juego ¡Oh! ¡Monita! Ya, ya No pasó nada Oye Pero esto está muy extraño ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Me encerraste, Morita! ¡Te ayudo, te ayudo! Ahí está Ya, ya, ya ¡Ah! Muchas gracias, madre mía Es para cerrar, mira ¡Oh! Es para si vienen los malos Ya, sí Mira ¡Madre mía! Ahora todo tiene más sentido Ya Y tú ¡Ay! Pero esto pensé que era una pizzería normal Y parece que es una pizzería Yo también Toda dada Parece que es una pizzería muy misteriosa ¿Y acá qué hay? Dime A ver ¿Y acá qué hay? ¿Qué hay acá? Una mini cocina para niños ¿Sabes? Pero ¿Te cuento algo? Cuéntame algo Aquí como que huele muy feo ¿Sabes? Y me dio ganas de De vomitar Porque me está doliendo el estómago ¡Hola, Morita, Morita! Tú puedes Venga, Morita, Morita No, porque se supone que íbamos a Íbamos a comer algo Pero parece que ya se me quedó ¡No piensa! Ya sé No piensa en caca, Morita Y ahora es que se viene eso rápido ¡Cállate, cuchillo! Yo te voy a enseñar Una vez yo fui al baño Yo tenía ganas de vomitar Y fui al baño ¿Sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Pero me hice popó Fue lo primero antes de eso Y después lo mire así de frente Y me vine ¡Ay! Debe haber sido las panas Los pasteles que estaban aquí ¡No te comas nada, tío! Te va a pasar ¡Pero, pera, pera! Morita, que están muy ricos ¡Enógate! No ¡Ah, sí, eso! Soy anti-enojable Oye, tengo un plan Tengo una nueva idea Muy grande y espectacular ¿Qué te parece? No, no me parece Pues mira Mientras tú responde Whatsapp Mira, tengo una idea ¿Y es? ¿Y es qué? ¿Qué le sucede a este niño? ¿Qué le sucede? ¡Vamos! ¿Qué le sucede? Ah, espérate, escucha eso ¿No entiendes que te dije Que me está doliendo el estómago Y quiero vomitar? ¿Ah, sí? Sí Ah, o me vomita No Es el pastel ¡Ah, no! Que está todo ahí Bueno, dime lo que me ibas a decir Antes que me muero ¡Ah, qué! Me muero ahorita Vamos A jugar A jugar ¡Ah, espérate que no funciona ese botón! Se quedó pegado, bonita ¡Ah, él es ¡Con ¡Liter! ¡Wow! Sí, 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 sí Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar ¿Te parece buena idea? Sí, me parece buena idea Me parece buena idea Pues a mí también Vamos a jugarlo entonces Mira, ¿quién cuenta? Mira, cuento yo Ya fue ¡Uno! No No quiero ¡Dos! ¿Qué hay ahí? Espérate Es una casa Ya, ya, sí Ya, cuenta tú Hasta diez ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Apura! Cuenta, cuenta ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuatro, cinco! ¡Ay, chicos! ¡Se siete ocho nueve! ¿Dónde me pongo? Aquí, aquí, aquí había Un sitio escondido Aquí no era, aquí no era ¡Ay, no, no! ¡Tien! ¡No, no! Espérate, espérate Ya, ahí ¿Dónde estás? La palanca No ¿Cómo? Tienes que ir a darle Un golpe a la pared Para salvarte Y si yo te doy un golpe A la pared Diciendo tu nombre Ya, ya pierdes Ah, o sea Tengo que ir a donde Estabas contando tú Y me puedo salvar ¿Eso estás diciendo? ¡Timo! ¿Horita? ¡Timo! ¡Timo! ¿Por qué te quedas callado, Timo? No sé qué pasó, bolita Hubo un colapso mental ¡Timo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te quedaste callado? Es bonita Que un colapso mental, bonita Un colapso mental ¿O tu internet mental? Pc mental Pc mental Ya ¿Ahora dónde estás? Deme una pista, morita Mira, estoy en una pizzería ¡Madre mía! Ya lo tengo claro Ahora sí te voy a encontrar No, no me vas a encontrar ¡Ah! ¡Ahora, ahora! Espérate ¡Alejate! ¡Me voy a ganar! ¡Voy 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 a ganar! ¡Timo! 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 ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Me salió! ¡No! Tu caída bien rara Es extra Tu caída fue tipo Avanzate ¿Quedaste quieto? Y lo dijiste ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! Me caí del cansancio, morita Estaba respirando y luego ¡Bum! Colapsé Paz, ya cállate Ahora cuento yo Ahora cuento yo ¡Uno! ¡Uno! ¡Dale! ¡Cuenta tú! ¡Cuenta tú! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Espérate! 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 ¡Siete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú sigue! ¡Ocho! ¡Nueve! Espérate Si quieres me ven desde ahí, ¿no? Si quieres déjame mirar la pared ¡Escóndete bien! ¡No seas tonto! ¡Escóndete bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me escondí bien! ¡Ya me escondí bien! ¡Tú sigue! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Madre mía! ¡Timo! Por aquí estaba Timo la vez pasada Por aquí lo vi Te doy una pista ¿Cuál pista? ¿Dónde estás? No, espérate Todavía no Porque sí ¡No! ¿Por qué no estás? ¡Pero te! ¡Timo! 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 ¡Esperate! 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 ¡Cañé yo! ¡Me he caído otra vez, Morita! ¡Me he caído! ¡Me he tropezado! ¡Me has caído porque eres un tonto! ¡Me tropecé, Morita! ¡Me tropecé! ¡Es muy malo en este juego, Timo! ¡Morita! ¡Es que tú eres la mejor! Ya no quiero jugar contigo Ya no quiero comer nada Porque me está doliendo la cabeza El estómago Tengo un serio problema ahorita Con la garganta también No sé si me escuchas Pero no Tengo todo mal Sí, ya estoy naciendo Que estoy cayendo por allá A Narnia Adiós, chaval ¡Pero mira! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea tienes? Si ese video llega a muchos likes Jugamos con la pandilla ¡Este mismo juego! ¡Ti, ti, ti, ti! Yo quiero, yo quiero ¡Sí! Así que chicos ¿Cuántos costó? ¿Cuántos? ¿Tudi, tu, di, tu, di? Meta de likes ¡Mil quinientos, compañera! Así que chicos Todos los que estén viendo este video Dejen un like ¡Mil quinientos likes! Y jugamos con la pandilla A más escondites aquí ¡Wow! Así que Espero que les haya gustado el video ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chicos! ¡Lo quiero! ¡Papá! ¡¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!